ORT informa. En un acto inusual en plena pandemia de COVID-19 y sin cumplir protocolos de salud, como es la sana distancia, tamaulipecos de diversos municipios se concentraron en Ciudad Victoria, donde el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, rindió un mensaje y reiteró que es objeto de una persecución política diseñada, ordenada y orquestada desde Palacio Nacional y aseguró que nadie se rinde ante la concentración de amas de casa, funcionarios estatales, diputados, trabajadores del gobierno y militantes del Partido Acción Nacional. El resto de la población se preguntaba por qué se permitió la aglomeración en medio de una pandemia. Por espacio de siete horas, policías estatales pararon labores en el sur de Tamaulipas en demanda del pago completo de viáticos. Además, denunciaron que les otorgan alimentos de mala calidad, que no les han pagado el bono de COVID-19 y tampoco les han incrementado el sueldo en los últimos cuatro años. Al menos 200 elementos de la Policía Estatal de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira fueron quienes tomaron la medida de presión para que les liquiden sus prestaciones y aseguraron que esa será su postura hasta en tanto no les den una respuesta positiva. Sin embargo, trascendió que esta inconformidad no solo existe en el sur de Tamaulipas, sino también en otras zonas, principalmente en los municipios como Reynosa y Victoria, donde ya se habla de manifestaciones y posibles paros de labores. En Tamaulipas modifican horarios a través de un decreto que establece en los lineamientos de seguridad sanitaria y de salud para la reapertura de negocios no esenciales ante la baja de contagios de COVID-19, de tal manera que el Comité Estatal de Seguridad en Salud amplió el horario para la venta de bebidas embriagantes, además de modificar la capacidad de personas permitidas en salones de fiestas, que pasó de un 40 a un 50 por ciento. Para los cines también hubo flexibilidad. Cabe destacar que las determinaciones de la Secretaría de Salud en Tamaulipas provocaron una serie de cuestionamientos entre la población porque en un inicio la dependencia estatal anunció que el Estado pasaba a semáforo verde. Minutos después, la vocera Lucia Zambrano declaró que en realidad Tamaulipas seguía en semáforo amarillo y no verde, como lo había establecido antes en un comunicado oficial, lo cual provocó reclamos por la ligereza en el manejo de la información.